Pretersa Andújar ya es una realidad y ya emplea a 70 personas. Este miércoles 19 de abril se celebró la inauguración oficial de la planta que se ha concebido como la sede en el sur de Pretersa Prenavisa. Comenzó a funcionar en febrero con una plantilla inicial de 14 empleados que enseguida aumentó a 70. El acto transcurrió en las mismas instalaciones de Andújar. Asistieron desde autoridades locales hasta provinciales, pasando por la directiva de la empresa y más de una treintena de empleados de la planta de la venta del barro que se trasladaron hasta allí. También acudió el alcalde de la Puebla de Ijar y representantes de Caja Rural de Teruel. El objetivo ahora es la consolidación. Consolidación de la Puebla y consolidación de Andújar porque evidentemente una tira de la otra. O sea, la Puebla también ha tenido una incidencia importante tras haber abierto Andújar porque hay más ingenieros, hay más gente en el tema de cálculo que evidentemente benefician aquí. Con lo cual es muy importante para ambas fábricas. La planta está en el polígono Ave María de Andújar, zona industrial ubicada junto a la A4 y a 10 kilómetros de la población. La actividad se desarrolla en las naves en las que operaba Prefabricados del Guadalquivir, empresa perteneciente al Grupo Prainsa, hasta que entró en liquidación en 2014.